Este es Siloes City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el día número 167 de operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada Siloes City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el día 167 de operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada después de una noche lluviosa y una madrugada lluviosa comenzó a salir el mono jarabillo, el sol este es Siloes City Fundación Nueva Luz para el Mundo Entero en el día 167 de operación de este cable que empezó a funcionar el 17 de septiembre de 2015 de forma gratuita y el 3 de noviembre de ese mismo año se empezó a pagar 1.700 pesos hoy se paga 1.800 pesos este es Siloes City desde el río Cañaveralejo estamos haciendo las tomas de el día 167 de la operación del cable aéreo de Siloes acá en Cali Colombia el río Cañaveralejo día número 167 de la operación del cable aéreo de Siloes de forma apagada empezó a brizar otra vez acá en la comuna número 20 de Santiago de Cali vamos a ver la programa de Cali